En el vídeo anterior vimos cómo aplicar el cambio de variable para transformar una integral que no sabíamos cómo se resolvía a una integral muy sencilla, a una integral inmediata que tenía formulazo y quedó bien fácil. En este caso es evidente que la fórmula va a ser una e a la u, lo que no es evidente es si la integral está completa o no. ¿Puedo aplicar el formulazo de forma directa o tendría que hacer yo mi cambio de variable? La respuesta es, siempre tienes que aplicar tu cambio de variable por si la integral no está completa y la puedas completar. En este caso vamos a cometer el error de aplicar la fórmula inmediata. Ustedes ya vieron que la integral de Euler da otro Euler, entonces pareciera que la solución de esta integral es un e a la 2x más la constante integración y ya acabamos. ¿Para qué me ando con esos rollos del cambio de variable? No, qué flojera. Aplicamos directo y ya terminamos de resolver la integral. Vamos a comprobar para ver si es correcto. Acuérdense que para comprobar que una solución de una integral sea correcta, pues la diferencias. Y si la diferencial te da esto de acá, pues entonces fue correcto. Entonces vamos a ver, la diferencial de Euler a la 2x más e me da Euler a la 2x, porque se repite, por la derivada de ahí arriba, por 2, la derivada de c me da 0, y como es una diferencial y no es una derivada, pongo un dx. O sea que tengo un 2 Euler a la 2x de x. Se supone que la integral era Euler a la 2x de x, yo tengo 2 Euler a la 2x de x. No es correcto mi resultado, esto no es correcto, porque no me dio exactamente lo mismo. Acá no tengo un 2 aquí abajo de coeficiente, y aquí me sobró un 2 de coeficiente. Entonces esta solución es incorrecta. ¿Por qué fue incorrecta? Porque no hicimos nuestro cambio de variable. Al hacer nuestro cambio de variable, nos vamos a dar cuenta que la integral no estaba completa. Como u voy a tomar al exponente. ¿Por qué tomo el exponente? Pues porque yo quiero convertir esto a una integral de E a la u. Entonces el exponente va a ser u, y su diferencial, la diferencial de u, me va a dar 2 de x. Acuérdense que dijimos que lo que tú agarres, lo diferencias y te debe de dar todo lo que sobra. Obviamente no me va a dar un Euler, porque Euler va a pasar directo. Y si Euler pasa directo, el exponente ya lo seleccioné como u, lo único que me sobraba era la diferencial de x, y me dio 2 de x. Entonces esta integral no está completa, y no puedes hacer un cambio de variable directo. Necesitamos hacer por ahí una equivalencia. Esta equivalencia es muy sencilla, y la vamos a obtener desde aquí. Voy a despejar la de x, y voy a decir que la diferencial de u sobre 2 es lo mismo que de x. ¿Por qué hago eso? Pues porque cuando quiera hacer mi cambio de variable, en vez de poner de x, voy a poner de u sobre 2, y con eso queda resuelto el asunto de que la integral no estaba completa. Habíamos dicho que el exponente vale u, y también acabamos de decir que la diferencial de x equivale a de u medios. También sabemos que toda constante multiplicando o dividiendo sale de la integral. Y ahora sí, tengo la integral ya completa con su cambio de variable correspondiente, pero vean que tengo un medio de este lado. Resolvemos esta integral, y la integral de a la u pues me queda e a la u más e, así de sencillo, pero u vale 2x, entonces hacemos la sustitución, un medio de e a la 2x más c. Si comprobamos y sacamos la diferencial de esto, el medio se queda, e a la 2x se repite, derivamos el exponente que daría un 2, y nada más pongo una dx. 2 con el medio se van, me queda e a la 2x por dx, que es justamente el elemento de la integral, o la función de la integral. Quiere decir que esta solución ahora sí es correcta. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la completamos con este medio. Este despeje que hice yo aquí, me hubiera quedado exactamente igual, o me lo puedo saltar más bien, si tú observas lo que te hace falta, en este caso fue un 2, y lo pones como un medio fuera de la integral, y con eso completas la integral. Si me hubiera hecho falta un 7, pues afuera de la integral pongo un séptimo, y con eso queda completa la integral. Si te hace falta un 3 medios, pues afuera pones un 2 tercios, y así sucesivamente. Nosotros vamos a poder completar las integrales, a las cuales les haga falta constantes, pero no variables. Si en tu cambio de variable, aquí te sobra una x cuadrada, un seno de x, una cosa por el estilo, entonces ese cambio de variable estuvo mal, o tal vez ni siquiera es el método correspondiente para resolver la integral. Cuando estemos en cambio de variable, y nos hagan falta constantes, las pones afuera de la integral de esta manera, y con eso se completa la integral, y ya haces tu cambio de variable correspondiente. De esa manera, resuelves un poco más rápido tus integrales, y queda muy sencillo. Vamos a ver más ejemplos de cambio de variable. Nos vemos. Bye.